Este sexto módulo lleva como título La regulación de los delitos ambientales en el derecho positivo argentino. El derecho positivo argentino en la materia es muy variado, muy extenso y, entre otras leyes, quizás la más importante, justamente por la denominación que tiene, es la Ley General del Ambiente 25.675. Y esta ley define el daño ambiental en el artículo 27 como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas o los bienes o valores colectivos. El artículo 28 consagra la imputación objetiva de responsabilidad al causante de dicho daño, con la obligación del restablecimiento del bien protegido al Estado anterior a su producción. Si yo repaso brevemente conceptos que di en otros módulos y vuelvo otra vez a la Ley del Daño Ambiental, el que escuche o vea esta charla y el que piense en la materia se va a dar cuenta enseguida de lo amplio y falta de concreción que son las palabras que se usan. Porque el daño ambiental es toda alteración relevantes de la ley, o sea, no cualquier alteración, sino aquella que tiene importancia. Dice que modifique negativamente el ambiente, para saber si la modificación del ambiente que se va a producir o que se produjo es negativa, tendrán que examinarse no solamente con peritos, sino con gente que esté capacitada para ello, sabiendo si esa modificación que produjo es negativa o no. Porque acá se enfrentan también dos principios, el principio de la alteración del ecosistema, pero también el progreso. Generalmente, en todos los países, en los países que se están desarrollando, siempre las empresas que inician un proyecto de este tipo, en lo que apuntan, lo que apuntan y que sostienen los argumentos para conseguir autorización, es que lo que van a hacer y lo que van a conseguir es algo positivo y que va a interesar al progreso del lugar. Si volvemos a la ley, dice el equilibrio de los ecosistemas. Primero, hay que saber qué se entiende por el ecosistema en el asunto que se trate. Y después, si lo que se ha hecho ha desequilibrado a los ecosistemas y perjudicado eventualmente a los bienes o valores colectivos. Colectivos, no solamente del momento, sino de las personas que vayan a sucedernos como generaciones futuras, a las que se refiere no solamente la ley, sino también la constitución. Y la obligación que fija la ley en general es el restablecimiento del bien protegido a su estado anterior, al estado anterior al hecho que produjo el daño. Bueno, como dije hace un rato, la cantidad de normas que existen son enormes y también tienen en esta materia su importancia incluso por la ubicación en la normativa argentina y de los países que componen nuestro sistema. Gracias. 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 Gracias.